En directo desde Radiador Springs escuchamos opiniones sobre Rayo McQueen. Sally, ¿tú qué puedes contarnos? Es un coche para... Impresionantes declaraciones. Vamos ahora con el juez Hudson. Conozco a los de su caraña. Durísimo testimonio. Mate, ¿algo que añadí? Mi mejor amigo. Se confirma, Rayo está en boca de todos. Sí, 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 sí. Cars, esta noche a las 9 y 10 en Disney.